La Facultad de Estudios Superiores Coauticlán, Campo 4, en la Licenciatura de Contraduría, junto con la materia de dictamen de estados financieros, les presentará el siguiente video explicativo acerca de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, donde yo, Eli, les explicaré más a fondo acerca de este tema. ¿Qué es la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y los Servicios? La Ley del Impuesto es una de las leyes fiscales que se relacionan con las importaciones de manera adicional a los gravámenes arancelarios, junto con la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ocupan para determinar a cuánto asciende el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en las Mercancias introducidas al país. Es necesario identificar el producto grabado, ya que es en función a una cuota, una tarifa o un porcentaje. Esta ley se promulgó el 30 de diciembre de 1980 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor el 1 de enero de 1981. Sus fundamentos legales Sus fundamentos legales se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 31, fracción 4, que nos dice que todo mexicano debe contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los Estados, de la Ciudad de México y en el municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, que nos refiere a que son impuestos, impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales, que se encuentran en la situación jurídica o en hecho de prevista por la misma. Y en algunos casos, dependiendo, la situación se basan en la ley del impuesto al valor agregado y en la ley del impuesto sobre la renta. Principalmente, en esta ley nos enfocaremos en los tres primeros artículos, ya que nuestra práctica se basa en estos tres primeros artículos. Número 1. El artículo número 1 del título pro primero, capítulo 1 de la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios, nos habla de las disposiciones generales. El artículo 1 nos dice que están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos y las actividades siguientes. Fracción 1. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta ley. Para efectos de esta ley, se considera importación la introducción al país de bienes. Y la fracción 2, que es la prestación de los servicios señalados en esta ley. El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la tasa para cada bien o servicio establecido en el artículo 2 del mismo o, en su caso, la cuota establecida por la ley. El artículo 2 de esta ley nos indica el valor de los actos o actividades y si aplicarán las tasas o cuotas correspondientes. En este caso, solo nos enfocaremos sobre la fracción 1 y el inciso A, ya que la práctica que se explicará más adelante se sustenta en este. La fracción 1 nos dice en la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes. Inciso A. Bebida con contenido alcohólico y cerveza. Numeral 1. Con una graduación alcohólica de hasta 14 grados, le corresponde una tasa de 26.5%. Numeral 2. Con una graduación alcohólica de más de 14 grados y hasta 20, le corresponde una tasa de 30%. Y en el numeral 3. Con una graduación alcohólica de más de 20 grados, le corresponde una tasa del 53%. Y el último artículo que veremos es el 3. Que nos da los conceptos de todos los productos y al igual que en el artículo anterior, nos basaremos nada más en la fracción 1 y en el inciso A. Que este nos dice, bebidas con contenido alcohólico, las bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes de acuerdo con lo siguiente. Inciso A. Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura de 15 centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3 grados hasta 55, incluyendo el aguardiente y los concentrados de bebidas alcohólicas, aun cuando tenga una graduación alcohólica mayor. Ya teniendo esto como base, pasaremos a el planteamiento de la práctica a desarrollar. Esta es, la empresa productora de vinos y bebidas La Blanquita, S.A. de ADCB, se dedica a la producción, compra, importación y venta de bebidas alcohólicas. Durante el mes de abril del 2023, realiza las siguientes operaciones. Número 1. Importó por la aduana el día 20 de abril del 2023, proveniente de España, 40.000 litros de brandy, con una graduación alcohólica de 36, a un precio de 13 euros por litro. El día 2 de abril pagó el seguro de la mercancía por 7.000 euros, con un tipo de cambio de 21 pesos y también se pagó el flete marítimo por 13.000 euros. El día 21 de abril del 2023, en el puerto, se pagaron maniobras de la mercancía por 20.000 pesos masiva, cual también el flete por 30.000 pesos masiva. Las ventas del mes de abril fueron de 65.000 litros de brandy a un precio de 600 pesos por litro antes de impuestos, de los cuales se cobró en el mes el equivalente a 58.000 litros. Aquí se nos pide determinar los derechos e impuestos de importación causados y pagados por la empresa, mismos que deben constar en el pedimento de importación y realizar un cuadro resumen donde se determine IEPS e IVA por pagar del mes de abril. Nota, la tasa de IEPS es un 20% y el DTA es un 8 al millar. Lo primero que debemos tomar en cuenta antes de desarrollar este caso es obtener los datos necesarios para primero así realizar el procedimiento de importación y después el cálculo de la venta cobrada. Para comenzar, tenemos 40.000 litros de brandy con una graduación alubica de 36 grados, que esto recordando en el artículo 2 de la ley nos indicaba que su tasa era de 53%. También tengamos en cuenta que los gastos incrementables en este caso son todos aquellos que sean en el extranjero, así que agregaremos el flete marítimo y el seguro, con un valor de 13.000 y 7.000 respectivamente. Pero en este caso, para ser un poco más didáctica esta práctica, se hará la conversión directamente a pesos, pero en sí el tipo de cambio primero se hace de euros a dólares y luego de dólares a pesos. La conversión del flete marítimo, que son los 13.000 euros, nos da un resultado de 273.000 pesos. En la conversión del seguro, los 7.000, nos da un resultado de 147.000 pesos. En este caso, se descartan los gastos que ya se hicieron aquí en territorio nacional, que en él se incluyen maniobras y flete. Después de recopilar los datos, lo primero que realizaríamos será el cálculo de la importación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que debemos de realizar es convertir los 40.000 litros de brandy a peso mexicano. Así que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar esos 40.000 litros de brandy por los 13 euros por litro y ese resultado lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio, que son los 21 pesos. Y el total de esta cifra nos da un subtotal de 10.920.000 millones de pesos. Y en el subtotal, se le sumarán los gastos incrementables, estos teniendo un valor de 420.000 pesos. Y recordando que ya se tenían en el cuadro anterior, la suma de estos nos da un total de 11 millones 340.000 pesos. Y ahora nuestro tercer paso es multiplicar el resultado que obtenemos por el impuesto de importación a una tasa del 20%. Y esto nos da una cantidad de 2.268.000 pesos. Y a esto se le va a sumar el subtotal anterior. Y el resultado de esta suma nos da un total de 13.608.000 pesos. El siguiente paso es multiplicar el primer subtotal que tuvimos en la suma de gastos incrementables, es decir, los 11.340.000, por el impuesto del DTIL-DTA, que es 8 al millar. Y esto nos da un resultado de 90.720.000. Y esto, sumado más los 13 millones, nos da un total de 13.698.720 pesos. Nuestro siguiente paso, después de tener este subtotal, es calcular la tasa del impuesto especial mencionado en el artículo 12, que es el 53%. Así que a esos 13.698.720, se multiplicarán por .53. Y esto nos da un resultado de 7.260.321.6 pesos. Y estos dos, igual que todos los procedimientos anteriores, se van a sumar. Y el resultado es 20.959.041.6 pesos. Y nuestro último paso para determinar el cálculo de la importación, es que al subtotal anterior se le calculará el IVA, a una tasa del 16%. Esto quiere decir que a los 20.959.041.6 pesos, se multiplicará por .16. Y esto nos da un resultado de 3.353.446.66. Y el total de la importación es 24.312.488.26. Así, ya teniendo el cálculo de la importación, pasaremos al cálculo de la venta cobrada y al final haremos un cuadro resumen en el que se ha de sacar el IEPS a cargo, que es la diferencia del IEPS acreditable y el IEPS cobrado. También se hará una del IVA, que es IVA cobrado menos IVA acreditable, para que nos dé un IVA a cargo. Recordando un poco la redacción, en ella nos decía que 65.000 litros fueron vendidos en el mes, pero que efectivamente cobrados fueron 58.000. Así que para el cálculo de la venta cobrada, lo primero que debemos de hacer es multiplicar esos 58.000 litros por 600 pesos y eso nos da el subtotal cobrado de 34.800.000. Y como segundo paso tenemos que hacer ese subtotal cobrado, lo vamos a multiplicar por la tasa de IEPS que es de 53%. Así que esos 34.800.000 los vamos a multiplicar por .53 y esto nos da 18.444.000. La suma de ambos nos da un nuevo subtotal de 53.244.000. El último paso para calcular la venta cobrada es que el subtotal anterior se le multiplicará por el IVA. Así que a esos 53.244.000 les va a sacar el .16 y esto nos da un resultado de 8.519.040 pesos. Para sacar el total de la venta cobrada a esos 53.244.000.000 de pesos se le sumará los 8.519.040.000. Y esto nos da un total de la venta de 61.763.040 pesos. Bueno y por último se calculará el cuadro resumo en lo que tomaremos en el caso de importación el IEPS acreditable y en el caso de la venta el IEPS cobrado. Así es que se hace una diferencia entre los 18.444.000.000 y los 7.260.321.6 millones de pesos y nos da como resultado un IEPS a cargo de 11.183.678.40 pesos. Esto reflejado solamente en el IEPS. Y ya para finalizar el cuadro resumen de IVA con la diferencia de IVA cobrado de 8.519.040 pesos y un IVA crédito de 3.353.446.65 pesos. Nos da un IVA a cargo de 5.165.593.35 pesos. Y así es como esta práctica de IEPS sobre la enacción llega al fin de esa gran descompetencia. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!